24, y se queda ahí, y bastante tiempo vamos a tocar ese versículo, vamos a ver unos momentos, por Dios, bendito sea Dios, y saía 24. Adiós, Dios acuerda, que Dios los ayude, hermanos, a todos, una de las cosas que le digo a Dios, que me ayude a todos, es traerles una voz, hermanos, amén, y no sé hasta cuándo voy a avanzar, ok, que Dios me ayude a ustedes mismos, pero, ya, ya, se siente uno como, bueno, y lo bueno es que me llega a nivel mundial, Dios no dejó a nadie, amén, Dios es bueno, Dios no es discriminador como nosotros, amén, 24, en Isaías, Isaías está delante de Apocalipsis, 24, amén, vamos a tocar un tema bien importante, sobre lo que están, los juicios de Dios, amén, Dice así, la bendita palabra de Dios, honrando a mi Padre, Hijo, y Espíritu Santo, y dice así, su palabra, 24, 24, 1, dice, 24, 1, dice, he aquí que Jehová, Jehová dice, vacía la tierra y desde duda atrás y transforma la paz y hace repadecir sus moradores, Padre, gracias, en el nombre de Jesús, te doy a usted la honra, la gloria, el poder es tuyo, Dios, me aparto de este lugar, te lo doy a usted, Dios, habla divina, habla conforme a tu grandeza de gloria, Dios mío, sé que tú eres bueno, sé que tú eres grande, sé que tú eres el Rey de Reyes y Señor de los señores, y Señor de los señores, muchas gracias, aleluya, amén y amén, Dios, siéntete, salúdelo, los juicios son bíblicos, díganle, que te dé a su lado, amén, aleluya, Dios se puede, ¿cuánto creen que Dios se puede? ¿cuánto le dan palma al Señor? Déjame 24, hermano, ¿qué tiene 24? ¿qué trajo? no me va a hablar con los dientes, yo le voy a decir, ¿cuánto le van a llegar? y de ahí pues, le pido los mensajes para ahí, aleluya, Dios se puede, ¿qué dice 24? Puro, gloria a Dios, es aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su paz, y hace esparcir a sus moradores, amén, juicios, de Dios, amén, los momentos que estamos viviendo son momentos, de juicios, hacia la tierra, para que el mundo pueda reflexionar, lo que está sucediendo, no es cosa, hermano, que el hombre, lo ha inventado, sino que está, en la Biblia, y, ¿qué dicen? para que vendremos a la palabra, capítulo 2, ¿qué dicen? ¿y sucederá? ¿y sucederá? y sucederá así, al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, y a su ama, como el que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da, al logro, así al que lo recibe, sigan, y la tierra, la tierra, la tierra será enteramente vaciada, y completamente saqueada, porque Jehová, ha pronunciado esta palabra, amén, que lo ha dicho, en este momento, la tierra se encuentra saqueada, se encuentra agobiada, la gente se encuentra angustiada, la gente no hay que hacer, la gente busca, necronomio, busca los nervios, están en punto de control, el cual, hermano, es bíblicamente, lo que está sucediendo, es que, la iglesia, tenemos que abrir los ojos, mire, ahorita, se ve la iglesia, aquí miramos, hermano, a un pueblo, hermano, dos pueblos, en esta villa, y a un pueblo, hermano, que están tomando decisiones, y otros pueblos, que tienen miedo, un pedacito y él, amén, entonces, no hemos tomado las decisiones, que debemos de tomar, en el pueblo del Señor, que decía, hermano, el 3, y la tierra será, y la tierra será, eternamente vaciada, y completamente saqueada, porque Jehová se ha pronunciado, porque Jehová ha pronunciado, esta palabra, amén, que dice el capítulo 4, dice, destruyó, y se destruyó, cayó la tierra, enfermo, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos, de la tierra, amén, cuanto hay ahora enfermo, hay alguna nación, que no tiene problema, yo no soy, me puedo decir, un gran hombre, preparando, vamos a hablar, como los teólogos, pero voy a dar un poquito de explicación, no ocupo ser teólogos, para decir lo que estoy, yo leyendo, mi hermano, sino que, está en la Biblia, el mundo entero está, no guiado, está, hermano, Dios, lo había dicho en su palabra, lo que pasa es que, los predicadores, veces, nos pasamos esto, y nos pasamos la Biblia, tres, cuatro veces, pero, lo hacemos los locos, y, pero, en este momento, puedo tocar, lo que está sucediendo, es algo fuerte, es algo, hermano, que, no hay, hermano, como poder decirle, oh, señor, puedes quitar esto, sino que Dios va a cumplir su palabra, ahora, el pueblo de él, hermano, tiene una ventaja, que la iglesia, del señor, comprada, los santos del señor, tiene una ventaja, en el tiempo que estamos viviendo, es que, hermano, su iglesia, va a ser defendida, su pueblo va a ser siempre, va a ser, la niña de sus ojos, que es la iglesia, la Biblia dice, que, usted, en el salto, dice, que puede, caer diez mil, a tu diestra, pero más a ti no llegará, le llame de todo el mismo, le quiero una explicacioncita, porque quiero declarar, voy a entrar en dos puntos, en esta enseñanza, amén, de la palabra de Dios, en cuatro, creo que fue, y se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos, de la tierra, amén, los altos, los altos edificios, de Nueva York, fueron, los altos edificios, de California, dentro del mundo entero, amén, no hay un país, que no ha enfermado, porque la boca de Jehová, lo ha dicho, amén, si no dice amén, no hay cola tampoco, pero Dios lo ha dicho, y su palabra jamás, va a quedar, va a haber cruzado, jamás, él usó sus propetas, y su palabra de Dios, hermano, va a hacer cumplida, de los profetas, a los doce discípulos, que él restauró, y levantó y amó, y dejó escrita, esta palabra, desde Génice, comenzó con Abraham, y dentro de la descendencia, mi hermano, en ese tiempo, hermano, no había ley, pero había, comenzó Dios, a que, anunciarle, Abraham, iba a haber una descendencia, mi elegente, en el mundo entero, pero este mundo, ahora se encuentra, frijito, este mundo se encuentra, al final de toda la tierra, se encuentra, un mocado terrible, y lo más peor, que no prescindió, sin esperanza, ese es lo más preocupante, para mí, no es, hermano, morirse, porque el que duerme, en Cristo, duerme, muere, y se va para el cielo, pero aquella, alma, hermano, que no conoce, del Señor, aquel cristiano, que siempre estuvo, todo terminado, en la iglesia, y sigue terminado, todavía en la iglesia, es el cristiano, es preocupante, aquel pastor, que predica la palabra, y me cae a mí, porque ahí dice, que los sacerdotes, aman de todo, Dios no está, dejando, sección de personas, Dios no dejó, al presidente, de Estados Unidos, le dio el COVID, hermano, entonces, no ha habido persona, casi, la estadística, la que, se está, estudiando, el ser humano, pero el Señor, recuerda, el día, yo rechazo, esa enfermedad, en el nombre de Jesús, en la sangre de Cristo, me juro, 98%, va a ser, llevado, a esa enfermedad, eso es lo que han dicho, hermano, amén, pero, Dios, que venerá a su pueblo, amén, quizás, le dará una gripe, a usted, y la pase, así, nomás, como usted, pero, hermano, la tierra, tiene que hacer, sacudida, amén, porque la boca, de Jehová, lo ha dicho, y porque está escrita, en la palabra, entonces, el capítulo 4, decía, y destruiré, que dice, cuyo, se destruirá, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos, de la tierra, todo, hay algún país, que no tenga el copio, conoce, usted, pero ahí, no me iba a predicar, ahí, hermano, me predica, sin más, no hay, esto es a nivel, de todas las tierras, de la Biblia, esta es la palabra, hermano, tenemos nosotros, que levantar, nuestras cabezas, ya dejemos, de vivir una vida, sabe que la gente, no quiere que yo venga, y le diga, pastor, por favor, cámpe, yo no te puedo venir, a cambiar, porque la palabra, aquí está, hermano, yo no puedo venir, a asignar un cuerpo, hermano, a decirle, a usted y a mí, la palabra, porque, hermano, esto es grave, lo que está sucediendo, la iglesia, antes de levantar la cabeza, le crece un poquito de nieve, la tonta, que gente, es más ignorante, está escuchando, no tenemos proyectos, no tenemos producción, no sabemos, el Dios que tenemos, alguna cosita, así, la tonta, y ya vinieron, como en mil, como mil, vamos a ver, en los 98, yo estaba aquí, en Mérida, cayó una nevada, que encapaba los carros, oh, ahí sí, era de asustarse, hermano, usted no podía salir, y los mafreses no te prevenían, yo le iría a comer hasta comida de gato, porque no tenía que comer, ¿aló? 98, hay comida, comida de los perros, de gato, ok, entonces, hay que asustarse, pero aquí hay que ir, donde hay muchos ritos, de algo así, hermano, que enquita, que yo puedo salir, de apuntar, grita, lo que pasa, es que, la gente, se convierte a Cristo, pero solo estamos, convencidos, pero no convertidos, el convertido, a mí, por supuesto, la iglesia, tiene que ser sabia, si yo veo, hermano, que la cosa está grave, yo veo que la cosa, hace unos años, y me acuerdo yo, que venía a llorar por alguien, y el carro bailaba, daba vueltas para los lados, no podía ir, y decía yo, pero ahora, ¿dónde estoy? Ahora yo no podía hacer nada, porque estaba dentro de una calle, rápidamente, frizó, y no dejó, sino que, cuando cayó agua, y estaba frío, y se frizó, y en los carros, todos chocaban, uno con otro, bailaba, y yo decía, Dios mío, que no vaya tanto, y llegué a jugar, y me parqué, y ahí me quedé, recuerdo, que había una hermana, aquí en Huito, y allí, logré llegar, y dije, eso que era fuerte, en el tren, amén, entonces, pero quiero tocar, para dejar la niebla, la niebla, es un poquito, digamos, que acaba de caer, que existe el cinto, hermano, y la tierra, y la tierra, se contaminó, bajo sus moradores, porque traspasaron, las leyes, falciaron el derecho, quebrantaron, el pacto, se, se, interno, lo quebran, los hombres, por eso hay verdad, por eso usted ve, hermano, lo que está sucediendo, porque los hombres, se han querido pasar, sobre la, sabe que, sobre Dios, y Dios, no puede ser, el hombre no puede, el hombre no puede, pasarse, sobre Dios, porque Dios, es rey de reyes, señores, señores, eternos, para siempre, y no hay quien, no pueda, él, se herida, como el chavo, ven, hermano, ni el gobierno, ni la chica, ni nada, lejos de nuevo, hermano, bueno, yo le voy a decir, cuando pase, vamos a andar, otra parte, y la tierra, se contaminó, bajo sus moradores, porque traspasaron, las leyes, falsearon, el derecho, quebrantaron, el pacto, semitterno, tremendo, que yo no creo ahora, que yo no creo, ya ha tenido, la respuesta, de ganas, de conar un niño, si o no, usted piensa que, si Estados Unidos, no cambia, las acciones, que puede pedir, amén, hacer, amén, este gobierno, que han entrado, usted piensa que las cosas, si usted cree que Dios, se va a quedar, así con las manos cruzadas, le tienen juicio, porque la palabra de Dios, y no es que viene, sino que ya está el juicio, esampado, la ira de Dios, está sobre toda la tierra, amén, y los gobiernos, lo que tienen que hacer, es humillar al pueblo, hacer como el de Buenos Aires, amén, sean todos redillos, así va a ser el gobierno, que ya estén más redillos, los va a humillar, amén, aquella gente, que nunca quiere servir a Dios, los va a humillar, a su nombre, hay gente, que son el pretexto de mi, hermano, que mi niño, que aquí, que su abuela, que acá, que es todo, el pretexto de mi, prefiértase, hombre, ya, ya, dejemos de burlita, o somos, o no somos, amén, hermano, entonces, han levantado, y han tocado, la ira de Dios, está sobre la tierra, ¿por qué? porque el hombre mismo, ha provocado, que Dios, llegue a la ira, su nombre, como lo provocó, le mandó, el mencionero, le mandó, al misionero, le dijo, vete y dile, y no encontró, ni diez, ni cinco, ni tres, entonces, le dijo, sal de tu parentera, sal de ahí, porque ya, le entró la ira, le dijo, voy al temático, juega este, su nombre lo borra, y lo que ojo, lo acarició, saló, y la vieja llenó, porque a mí, dice que quedó así, todo espantulado, de a usted, amén, entonces, la ira de Dios, está sobre la tierra, está mi amigo, si hay alguna vida acá, está, está, pero de aquel hombre inteligente, aquella mujer inteligente, si vamos a someter a la voluntad de Dios, vamos a buscar el rostro de Dios, no es tiempo de estar conmigo, no es tiempo de estar ahí, de levantarnos y a la una, a las tres de la tarde, tenga vergüenza, no pierdas, si hombre, a ti dice que yo, pero sí, bueno, vamos a decir que la gente, jajaja, eso no es, es la verdad, y la verdad, lo voy a decir con carácter, sin miedo, gente mediocre, amén, dormimos hasta las cuatro, pero nunca oramos, oh, la Dios, amarse, quinta, loba, no hay una entrada, miramos la juición de Dios, pero la iglesia fría, la iglesia no se calienta, la iglesia no viene a decir, yo voy a venir a buscar el rostro de Dios, allá, allá, en el croce, la iglesia no quiere someterse a Dios, pues déjame decirte, me tengo una buena noticia, y una mala, por cuanto, ojuste el frío, te voy a vomitar, aquí, se necesita la iglesia, caliente, hermano, toco los cantones, hermano, que tenemos en las casas, amén, si no, que calentemos, que oremos, que busquemos el rostro de Dios, para que Dios tenga misericordia de nosotros, amén, por ahí, quizás de aquí lo dicen, amén, no, a su nombre, entonces, la tierra va a ser, que dice el fe, vamos a ver, por esta, por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados, por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres, amén, ¿cuántos han puesto por el COVID? si saben, a nivel mundial, si saben, ¿cuántos? 20 millones de personas muertas, a nivel del mundo entero, en mi estadística, desde el año, que me dan amén, 20 millones de gente, a nivel de la tierra, uno de los países más contaminados, que nadie se esté, es que han perdido las vidas, amén, también, el doctor mejor no hubiera venido, si yo tenía miedo, lo hubiera venido, nadie se empujó que viniera, pero estamos hablando de la palabra, estamos hablando de la verdad, y la verdad no va a ser libre, amén, hermano, ya basta de que todo se la mente, y que hay veces, hasta danza, si le hace así, y brinca, y brinca, y de esas danzas, no te sirve, estás orando, y estás, estás, estás metiéndote con Dios, estás metiendo a tu familia con Dios, es gente mediocre, hay padres sin vergüenza, que no les da vergüenza, que se ha vuelto hasta colo de la casa, hay vergüenza, lo que les dicen, que son esposos, que tienen cabeza, a ver qué cabeza son, cabeza de cabeza, más, pero actualidad, no tiene el hombre, que la puede amarte en la casa, o el gozo, es verdad, ¿verdad? Pero no así, es verdad, ese malo, la iglesia, tenemos que saber, leemos de nuevo, hermana, porque está bueno, si no lo está entendiendo, es porque usted no quiere, y yo, yo estoy contento, por esta causa, la maldición, consumió la tierra, y sus moradores, fueron asolados, por esta causa, fueron consumidos, los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres, ¿amén? ¿Se han disminuido los hombres, en este momento? Sí. El pastor, ¿se han disminuido, hermano? ¿Se han disminuido, la iglesia, levanta la mano? Bueno, y luego, si a esto, que usted viene a la iglesia, eso no va a venir a ver, a criticarle a la mano, sin vergüenza. Yo tengo un manto, mucha gente de acá, y sé los nombres de todos, yo lo he mostrado, pero ¿qué le importa a mí? Hay gente que está, porque ya aquí está, pero hay gente que ya tiene, un pie aquí, otro al otro lado. Pero el mensaje no lo vemos. Amén. Entonces, hermano, la tierra, ahora la iglesia, ahora el mundo entero, está en acá. El Salvador, viene en cierre nuevamente, según lo que estoy oyendo yo. Según el mundo, viene en cierre de nuevo, Estados Unidos. Según viene la estadística, que se está viendo, han atacado la vacuna, pero yo no veo resultados, esa vacuna. Yo no veo que el mío se ha ido. Así es que, hermano, yo no me pongo ese cochinero, hasta que vea que ya no hay mío, entonces voy a decir, bueno, voy a decir, no hay mejor, yo no me la pongo tampoco. A sus nombres. Entonces, ahora, la tierra, se está quedando vacía, la de los hombres, está muriendo, la gente le dice, venga a Cristo, la gente piensa, ya aquí es, la ciudadanía, no está aquí, en el cielo. Ahora, qué lindo es la gente, que se ha muerto, que se murió del virus, y hermano, se le paró el corazón, y tenía Cristo en su corazón, pero de verdad lo vivía, que hay gente que, solo son el puro payaso, en la iglesia, aquí alaban y acá, en la casa, son otros animales. Su nombre. Aquí son bien tontitos, parecen de esos guasalos, tíos, de las fumadoras, que le peguen el machetazo, y se queden aquí, porque se les ruido, y se les ruido, y se les vecino, al ratito, le comen la pata y llena. Así hace, hermano, la iglesia, ya no es tiempo de eso, ya es tiempo que nosotros, inventamos, esta linda palabra, hermano, ya no tengo que decir, que lo único, que usted se va a alegrar, no se va a ir triste, porque usted me ve, que estoy, que no estoy enojado, la gente dice, que yo presigo enojado, que yo soy bravo, no, caray, que si Dios me ha dado, para decirle la verdad del pueblo, es otra cosa, que lo voy a decir, la verdad de usted, amén, somos pocos, pueblo no nos va a salir, engañando, hermano, amén, tanto que después, la pobre gente, me tiene la diferencia, a traer hasta, para que este lugar, sea bien, y que lo engaño, sería, que injusto yo, verdad, hermano, antes de la ciencia, lo que dice, hermano, se decía, y, se, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres, de corazón, ¿cómo dice, hermano? se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres, de corazón, amigo, ¿sabe cuánta gente, Cristóbal, hay gente alegre? Hay gente, hermano, que es cristiana, hay un gran miedo, que es el miedo, ¿sabe por qué tiene miedo, es casi 90 años, alguna gente tiene miedo, quizás, morirse, dormir, porque saben que anda en sueldo, ¿saben que no se van con Dios? ¿Pero en qué anda firme? Eso, dijo Pablo, morir, encarnándose en Cristo, dijo Pablo, ¿a mí? Entonces, el problema es que, si saldemos bien a fondo, porque yo sé cuando ando en sueldo, ¿y usted? Dígame, hermano, que a veces yo quiera, diga así, yo sé cuando ando en sueldo, yo sé cuando yo no rato, yo sé cuando no he leído la Biblia, yo sé todo, y usted también, usted sabe, los pirrompeos de llamadas, que está haciendo, los mensajes que está mandando, cómo anda que el internet, todo usted lo sabe, va a ir, a su nombre, everything, si salió de estén, hay que ver el computer, no, hay que ver, no es el sector, no es el, no es el tipo, de man, no, no es nada, nadie lo está tocando, Jesús, su tesorería, él lleva el control, él tiene una computadora, y él le pasa, aquí está el control, aquí está, leí, aquí está, 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 es lo bueno del Señor, que él es bueno, hermano, pero ya veo que Dios tiene para nosotros, no solo tiene más, tiene la restauración en esta tarde, y no me voy, aunque el chino me diga que le pague la duda, no me voy a dar el corte, la pago yo, o la pago, ven, no es dinero de la iglesia, ven, hermano, entonces, si aquí está haciendo la gente en la tierra, sí o no, hay dolor en la tierra, sí o no, hay dolor en la tierra, no crean que, que esto está fácil, la gente sale, y la gente va con una prisión, va porque ya tenían que emplear los cristianos, sí o no, pero si usted vea el negro, usted vea que hay una jugada, está en la casa, a su nombre, pero, tenemos que obligar a este cuerpo, y seguir adelante, aunque venga la guerra, aunque venga la batalla, la iglesia, estamos en victoria, siempre lo va a seguir diciendo, porque el Cristo de la gloria, sostiene su vida, y estamos escondidos en sus manos, ya me dijo, quien me ha faltado el amor, me dijo, dijo Pablo, Daniel dijo, mi socorro, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, salvo 23, dice, Jehová es mi pastor, y nada me faltará, nada lo faltan nosotros, el dedicado pasto, me pastoreará, dice, me confortará mi alma, me guiará con senda de justicia, por amor a su nombre, estamos en victoria, ¿sí o no? Entonces, pero, la iglesia tenemos hermanos, que tomar un carácter, tomar hermanos, esa seguridad, que lo que está sucediendo, está en la Biblia, no es que no esté en la Biblia, lo que pasa es que no hay lengua en la Biblia, pero tenemos povos, los pastores, no quieren asustar al mundo entero, yo no estoy asustando a nadie, es la palabra de Dios, amén, que dicen siete hermanos, se perdió el vino, enfermó la vid, y vieron todos los que eran alegres de corazón, se errigieron, están asustados, ocho dice, cesó el regocijo de los banderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del alfa, ¿cuántas veces yo le digo hermano, alabe a Dios? y está en pabellón ahí, y la, ¿sabe qué arma? ¿cuánto sabe? el bandero, el hombre y la mujer, debe tener un bandero, a la baja que no puede con las manos, porque le duele tanto, le desean cortes en la casa, amén, pero siquiera pongo un barrazo, una aza que suene, y te cuna yo por aquí hermano, haz tu nombre, siquiera trae cargos, para ustedes, huya señora, que la condena, ya que usted ya no puede, porque usted está, en la iglesia está asustada, la iglesia está prohibida, pero esta noche, yo vengo como un hombre de Dios, a decir al mundo entero, que hay un Cristo, que le pierde su pueblo, hay un pueblo, que está defendido, y ese pueblo, es el pueblo de Dios, que me quita la razón jamás, no nos hemos muerto, ninguno de la iglesia, el propio Dios, ha pasado, pero Dios allá está, le ha levantado la fecultura, y le ha dado vida, ¿por qué? porque la boca de Dios, le dijo, no lo dejaré, le dijo, no lo separaré, amén, entonces, hay desolación, hay, ya no hay alabanza, el, el, aleluya, el diablo está así, sentado en la iglesia, y nadie me puede, porque yo así soy, y así amaba Dios, que eso sepultura, es papá, amén, que ya se lo que pasa, tenemos su discípulo, y de entrar, hermano, ya, a la iglesia, amén, es lamentable, hermano, yo mismo, como pastor, me preocupa la iglesia, que yo pastoreo, porque aquí hay gente, más muerta, aquí, hermano, hay gente, fuerte, espiritual, y hermano, que para ahí, las palmas a Dios, como que Dios le va a decir, dame 10 horas, porque a las palmas, está bien, que le dejarán, que adorara a Dios, bendígalos, de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia, de la gloria, a su nombre, eso está preciso ahí, que le van a poner, se fueron, los que tonaban la guitarra, con los que tenía, el grupo de la luna, se fueron, pero libertad de los cantivos, aquí estamos, con la familia, dándole gloria, que viva, dándole gloria, el eterno, para siempre, invierno, de la iglesia, que viva, con la familia, hay la hija, la rama, hay la mía, bendita, y hermano, levanta tu mano, dime, aquí estamos, aquí estamos, señor, todos levantan la mano, todos tienen mano, hay ante todo, quebrado siempre, en terminado, amén, hay veces hermano, pendiente un silencio, aquí, que yo digo, será que se fue la iglesia, no es, cuando la ley ya está, amén, esta ha sido costumbre, que el mensaje, que Dios me ha dado, amén, una vez, ven a la radio hermano, y en la radio, les digo, las líneas, cuando yo estaba en la radio, llena, pero hubo un mensaje, que no abrieron nadie, dije, Dios Cristo, me quedé, y les dije, hermano, por favor, llámenme a ver, si están vivos algunos, y comienzan a llamarme, pastores, que no podía hablar, el mensaje, me dejó el noto, yo no podía hablar la boca, porque la palabra, que la tragué toda, y aquí lo que está sucediendo ahora, que la, está partiendo a mí, a usted, pero esa barba, ese que te ralea, esa palabra, que te hace, que es la palabra, que te aprenta, esa palabra, es la que te dice, como anda pastor, esa es la palabra, que queremos, en los últimos tiempos, ya lo queremos, palabra de niña, vieja, a mí, cuando pasaba, mandó un mensaje, Dios me dijo, seguía así, yo te voy a honrar, mi Dios, yo voy a tener gente, este mal, yo te voy a detener, en los últimos tiempos, y voy a defender, mi muerte, solamente clave, yo estoy clamando, no por un avivamiento, el avivamiento, ya está aquí, ya está muerto, hay quienes dicen, vamos a traerle, algunos grupos de alabanza, vamos a traer, a, 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 llévate de diablo, animamiento aquí solo hay animamiento es Espíritu Santo que tiene que estar en la iglesia es el que se encuentra en la iglesia es el Espíritu Santo más latina es el dueño de este lugar y andas a Dios es el Espíritu Santo muévate de esa tarde poca al caído levanta, levanta papá es lo único que puede cambiar y transformar la sociedad humana Dios Aleluya ¿qué dice el 8 hermanos? si no me equivoco o el 9 versículo 9 no beberán vino con cantar la sidra le será amarga a los que la bebieran desmas quebrantada está la ciudad por la vanidad toda casa se ha cerrado para que no entre nadie hay casas cerradas ahorita hay casas cerradas ahorita que estoy preguntando iglesia hay gente encuevada hay pastores encuevados hay profetas que se quedaron encuevados hay gente que ya no sale de la casa porque el miedo se lo está matando el pánico ya tienen Juan Marcia en la casa pero el señor le explica al diablo hay un permanente de gente alma mía bendice a Dios hay una de gente que amamos a Dios y no le tememos a la muerte pastor me estás convenciendo convencete tú la palabra que te convenca yo no hermano soy un pobre arruinado que no puedo ni caminar hermano amén como te fijas 10 hermanos quebrantada está la ciudad por la vanidad toda casa se ha cerrado para que no entre nadie ¿sabes qué estás diciendo ahora? ¿sabes tú? Argentina Argentina evitó que se visitaran las familias ¿ok? no puede ir el cuñado la hermana el tío cada gente está cerrado ¿qué está haciendo Dios? su palabra a su nombre ¿a dónde están los profetas? a mí ni puedo mentar varios pero Dios me dijo no te metas con ellos ya me los hacé yo me dijo el señor ¿ok? ya están aplastados tienen dinero yo no tengo dinero pero tengo a Cristo conmigo lo que tengo es crítica hay veces pero esa crítica me da bendición esa crítica me llena de vida eterna esa crítica me ayuda a mamacizarme más y saber que estoy golpeando al diablo porque cuando a usted le golpea la palabra a usted no le gusta los profetas de Dios nunca fueron bien vistos los profetas de Dios siempre los querían matar siempre lo discriminaban pero Dios siempre lo defendía ¡uh! Dios me borrán los últimos años ya está eso cuando el pastor me ha llegado a casa hermano que yo he enfocado y ese sentido cuando llega a la puerta hay hacer que traiga el piso hoy los pastores está más suave la voz hermano porque yo en mi no voy a probar para visitar pero la verdad no hay gente que me abro la puerta estoy hablando de la iglesia yo con su nombre pero está en la Biblia está en la palabra y como yo la leo hermana tanca así que si una vez no veo la puerta yo la voy a entender porque está en la Biblia en su nombre la gente no quiere que la visiten es el gran miedo el pánico ¿por qué no te hartas todas las células que yo mandaste toda la farmacia del Salvador ¿amén hermano? se hartas todos los días a las 4 o 5 ¿qué clase de cristiano? ¿qué clase de iglesia? Dios está esperando yo te espero que un día se apruebe hermano es una iglesia niña es una iglesia que allí la gente ahí dormita el niñito como dice el Salvador cabeza de agote se fue el diablo aquí hermano yo soy un fervo de Dios yo voy a cantar la palabra al mundo entero ya basta de pastores terminados que allá andan achineando el pecado aquí guarden el nombre de Jesús guarden hipócrita la fuerza en nombre de Jesús en castilla en el diablo huevo no es pastor que allá andan amén ya me quedo en la casa ya quiero ser pastor amén no es problema si así lo que hizo Dios va amén le voy a decir la palabra si usted está vivo usted me dice no ahí me tiene la palabra yo voy a rebocarme hermano cuando hable tonteras yo cuando trae la vida el capítulo 11 dice porque quiero entrar a la otra parte hermano 11 dice hay hay clamores por falta de vino en las calles todo gozo se oscureció se deserró la alegría de la tierra se fue esta alegría de la tierra ahora las navidades fueron tristes hermano ahora la semana zángana mire mire hermano en salvador yo ahí estaba yo no andaba hermano en vacaciones no quedaba predicando pero yo mire hermano 25 venía yo hermano de arson y listo de predicar y eran las 6 de la tarde y aquel chorro que puse del espíritu hermano buen día y no se contaminaron en salvador donde sobe viente la gente amén que bueno que ustedes se contaminaran porque andan buscando al señor hermano dios rato y otro día gozaban pero esto fundamos esa es la iglesia que tiene don francisco porque no puede ser hermano don francisco dios que vergüenza esa es la iglesia que tiene mentiras del diablo la iglesia tiene que vivir para dios y saber porque no me predica el papa a toda la nación como a toda la gente boba que tiene retrasada mental pues porque no les dice esto pues pero se nos dice pero ellos tienen ahí tres golpes de pecho por mi culpa por mi grandísima culpa y pecates tres padres nuestros tus pecados te son perdonados al diablo con eso refiérate aquí no está el papa ni el cura y tu pastor vengan hermano y yo te cojo la biblia que dice que en tres hermanos están afligidas las naciones decíbalo hay susto hay dolor no me estoy riendo no 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 que dios me libre y me cubro con la sangre de cristo mi oración es dios cubre salva la salva liberta que llegue a la iglesia y le digo pero que se convierta pues de verdad los hogares que se convierta pero no en serio voy a reunir varios hogares de la iglesia que el hombre ya perdió la vergüenza y el cola lo voy a resumir y si se van de la iglesia girar a una iglesia no proble porque el hombre la enfermata y él hace lo que él dice y como si la cabeza está mala también toda la casa está mala hermano amén claro que el hombre no es que va a ser un guerrillero como como maduro o como allá Castro no con sangre y hermano vamos ahí vamos para la iglesia mamita ok hermano otoñel vamos los niñitos lindos para la iglesia ya se fueron las vacaciones para la iglesia ahora solo hay tiempo de búsqueda hay tiempo de entrega es tiempo de vigilar es tiempo de hacer vigilia en las noches es tiempo de búsqueda 14 14 ¿qué dice hermano? estos alzarán su voz cantarán gozosos por la grandeza de Jehová desde el mar darán voces síganme porque estamos a lo bueno glorificar por esto a Jehová en los valles en las orillas del mar sea nombrado Jehová Dios de Israel tenemos que adorar hermano en medio donde estamos tenemos que adorar al Señor pero quiero entrar porque el tiempo se me duele hermano quiero tocar un punto que tiene importante a mí ¿qué dice primera de Pedro 4 13 segunda de Pedro 4 7 3 7 3 7 al 9 del pueblo ¿qué? le dame primeramente le dame amén primera de Pedro 4 17 después se le pasa adelante y le entramos al siguiente gloria a Dios primera de Pedro 4 17 porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? le dame otra vez ¿qué está diciendo lo que estoy explicando yo? porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿a dónde tanto que te dije hermano arrepiéntase que haga esto el loco se hace así nada voy a ir más que hecho por mí voy a ir a mi iglesia cuando me empuja la gana al culto familiar cuando me dan la gana a mí no me manda ese viejito pastor no amén como decía hermano está muy bueno dice que comienden por mi casa ¿cuál es mi casa? yo pues porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros ¿cuál será el fin de aquellos que no obedece el Evangelio de Dios? ¿cuál es mi derrota total no hay cien perdió su tiempo en la silla y sentado ahí ahí está el pabellón ahí en la palma está el estatón ahí con su orgullo nunca cambió su orgullo desde antes porque hay hermanos que vienen a la iglesia pero son más orgullosos que el tipo diablo a su nombre un gran santo se vuelve hermano yo soy sabanero y dice Pedro que el juicio tiene que comenzar por la casa y ¿cuál es la casa? pastor yo yo tengo que dar un cambio total o sea usted que me está viendo en internet usted que está aquí pero ¿cómo somos en la casa? voy a traducirlo en dos partes la casa mía y su casa ¿cómo se comportan las personas en la casa y el hombre? va la papa a su nombre ahí no hay papa ahí el machete al lado y el cuchillo al otro lado en la cabecera me haces algo y yo te respondo yo te responderé dice Jerefía pero el viejo te responde la otra otra amén hermano ya es tiempo que el juicio no piense en tu y al niño en tu camino y cuando sea viejo no se aparte por eso hay viejos en la iglesia que se le va a quedar en la cabeza a la mujer y a los hijos al cagüento dije repito de nuevo porque nada más que Dios le puede para que la dedicara pero bueno los que vinieron los que tienen oído ¿cuántos tienen oído? que oigan lo que la palabra dice amén hermano entonces comencemos por nuestra casa y obedezcamos el evangelio del Señor que el evangelio es la palabra la revelación de Dios la voz del mismo Padre celestial pero no hermano que me importa ser pastor es el pastor que no te importe pero que te importe la palabra ¿qué dice? segunda de Pedro mira lo que Dios quiere del 7 al 4 para que estés más contentos segunda 4 3 el 7 al 9 3 versículos te he ocurrido de la edad 3 7 al 9 ¿qué dice? pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos mas oh amados no ignoréis mil años y mil años como un día el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento ahí está usted no quiere que yo me pierda yo no quiere que este mundo esté así como está de quien es la culpa de uno mismo por eso dice que comencemos que el corone por la un día es como mil años y mil años como un día el Señor no le tarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento ahí está la respuesta ¿cómo está tu vida? mi vida tiempo de reflexión ¿qué quiere decir Dios en esta tarde? que estamos al tiempo podemos arreglar nuestra vida podemos hermanos hacer un cambio en nuestra vida es que este carácter yo no lo puedo dejar pero me arreglo de frente al diablo es que yo así soy el que el evangelio por favor señor no te hagas loco lo que pasa es que estás pasando largo el evangelio yo era bruto hermanos y vamos a hablar de bruto yo era el más bruto de todos ustedes creo a mí me gustaban tres para bajar de tres tipos para que me dieran un poquito de gusto los tres negros me gustaba agarrarlos en línea y colocarles buenos toques lentes coge ahora yo no peleo yo ahora peleo a otro que sube su nombre amén entonces pero la gente dice yo no puedo cambiar es que yo así soy es que mi mamá sea que mi mamá sea católica pero yo soy pastor cuando dicen amén que mi madre sea lo que sea a mí no me importa la vida de mi madre yo soy el que me voy a salvar si me importa porque mi madre pero tengo palabras de Dios que me ha hablado en profecía y ya me gané dos de mi mamita mi padre y mi hermano mi madre la última yo sé que el hermano está duro para viajar pero me voy otro día pago 500 dólares y lo dan el joven y el siguiente niño ok no progre y me la gano para Cristo y como está bajo la promesa me la voy a ganar ok entonces ahora nosotros hermanos tenemos que comenzar por casa tenemos que saber que los juicios que están pasando en la tierra están en la biblia la gente está asustada la gente está preocupada pero a donde está si el juicio comienza por tu casa y tu casa está bien arreglada tú no le tienes miedo a nada ahí tú que le tienes miedo a los curanos el cuarto de él está encendido toda la noche porque tiene miedo que lleve la momia tiene miedo que lleve a asustarlo como que la luz te va a quitar que poder tiene esa luna de que durante no te hagas tanto de vivir la luz hombre que la gente te pague su grande y dices ¡hombre! ¡no eres loco! ¡ay Dios mío! pero lo que quiero entrar es que Dios no quiere que nadie se pierda sino que todo corraba el arrepentimiento cuando están entendiendo la palabra tenemos que humillarnos y donde está la vida que venga la iglesia y venga aquí que yo me gozo viernes que me gozo los jueves y voy el martes y me sigo el lunes y también vengo el siguiente sábado y domingo y sigo el lunes contento mentira y ustedes la vida que están ahí encuerdados amén les saludamos a los amigos profetas les saludamos saludamos al señor Francisco amigo mío no es amigo diablo yo soy amigo del hombre de Dios como con los hombres de Dios no con chimizas con gente de Dios determinada ok si el pavo me dijera a mí ok pastor vení aquí a la a la como se llama en Italia como se llama ayúdenme la basilia entonces si me dejan predicar el primero que me voy a ganar es a él a su nombre hermano el primero que me voy a ganar es a él para que se convierta toda la iglesia a la nera ven hermano porque porque la gente tiene que comenzar por casa él tiene que convertirse el pastor tiene que estar convertido la iglesia convertida y cuando la iglesia esté convertida allí está la avenida de Cristo y la iglesia se fue con él pues que alegría se vaya a hacer que le dé un salto por ahí vamos por ahí hija camisa moradita rojita majecita Cristo te ama quieres esta noche que esos juicios te terminen venga Jesús pase adelante venga ayúdenme hermana venga con ella levante no te vayas sin Dios irse sin Dios en estos tiempos que estamos es peligrosísimo mamá no podés seguir solita mejor con Cristo que separada que te puedes separar del marido no importa pero mejor estar junto con Dios lo que quieres hacer en esta noche levántate ponte en pie la iglesia llorando ven ven venga Jesús le ama sabes algo puedo ver en el Espíritu como Pedro puedo ver en ti hay un vacío interno que no te lo cubre el esposo no te lo cubre tu mamá no te lo cubre nadie me dice el Señor pero el Espíritu Santo si te lo viene en esta noche levántate ponte en pie levántate sé valiente de lo valiente hay historia en los lugares solo hay tristeza como ponte en pie mamá Dios te ama crea cero levántate y si no no lo hagas porque obligada no viene el domingo ni viene el sábado venga eso es ser valiente cuando la fama Señor para todos les voy a dedicar un mensaje en el futuro de una mujer cristiana porque va a empezar con palabras sólidas siempre he dedicado un mensaje en el futuro en Centroamérica y cuando he visto caer mil trescientas cuatrocientas seiscientas milas Jesús repita conmigo la oración dígale al Señor así Señor Jesús yo reconozco que soy pecador pero en esta noche Dios te doy mi vida te doy mis problemas me hablaste que lo vacío en mí que está vacío Espíritu Santo llénalo ahora toca mi vida escribe mi nombre en el libro de la vida perdona mis pecados gracias Señor tu vas a vivir de la vida perdona Amén.